Empezamos en Oregon, Estados Unidos. Los miembros de Alpha Flight han venido para proteger a Albert. A Dakin le decepciona que Canadá se haya involucrado con Orkis y promete devolverle sus sentinelas hechos pedazos. Paralelamente, Nemesis conversa con Albert. Ella le informa que han venido a protegerlo del departamento H. A pesar de que el mutante pensaba que Orkis estaba detrás de este ataque, Nemesis lamenta informarle de que ambos se han unido. Por esa razón debe llevarlo a un lugar seguro. Pero Albert se niega, pues esta también es su pelea. El mutante se lanza al combate, y desde Canadá la directora Erika le pide a Roger que se ponga serio. Este es su gran debut y los mutantes lo están destruyendo. Roger promete que puede encargarse de la situación, pero Erika no quiere promesas, quiere resultados. A ella no le importa si no hay prisioneros. La directora está tan enfurecida de que ella piensa tomar el control de la situación. Volviendo a Oregon, Aurora es atacada por la espalda. Esto distrae a Northstar, quien es golpeado también durante el combate. Regresando con Erika, ella pide que preparen todo para su llegada. Cuando de pronto, Alpha Flight aparece, Guardian decidió seguir las órdenes de Erika. La directora le informa que los sentinelas están atacando a sus antiguos compañeros, y ella quiere que el equipo observe. Tal vez aprendan una o dos cosas. A Pock no le gusta que los reemplacen por máquinas, pero Erika asegura de que las máquinas dan resultados. Momentos después, Erika le pida a Roger que le demuestra de una vez que todo el dinero que gastaron en su programa no fue un gran desperdicio. Cerca el equipo conversa. Shaman piensa que estas no son buenas noticias, y Snowbird está totalmente de acuerdo. No debieron haber regresado. Sus compañeros están siendo atacados. Ellos los necesitan. De regreso a la batalla, Daken ya causó suficiente daño. Deben retirarse. Estos sentinelas no son tan débiles. North Star está de acuerdo. Entonces, un sentinela pretende atacarlo, pero Albert lo salva. El mutante pensaba que Alpha Flight no se acordaba de él. North Star la asegura de que no son Alpha Flight, pero a pesar de eso, nunca se olvidan de antiguos amigos. Entonces, Daken le pide a Nemesis que los lleve de regreso a la base. La mutante se prepara para la teletransportación, y Erika le ordena a Roger que no permita que eso suceda. Pero por fin Roger se quiebra. Él no puede trabajar con Erika gritándole a cada momento. Los sentinelas atacan con todo lo que tienen, pero ya es demasiado tarde. Erika no comprende a dónde se fueron los mutantes, o cómo lo han hecho. Y Roger tampoco tiene explicaciones. La directora pierde la paciencia. Durante este ataque han perdido 6 sentinelas. Roger la ha decepcionado el día de hoy. Luego, en Canadá, Kyle conversa con Argento. Parece que el mutante tiene algunas dudas. Él sabe que van a llevarlos a Chandilar, pero ese planeta Shear le parece demasiado lejano. Él pregunta si tal vez puedan quedarse más cerca a la Tierra. Quizás en este edificio. Kyle lamenta decirle que no es tan fácil. No pueden prometer la seguridad de este edificio para siempre. Kyle comprende que Chandilar va a ser un gran cambio para todos, pero esperan de que sea solo temporal. Aún así, Argento no está convencido. Él quiere ir a casa. Quiere alejarse de todo lo que tenga que ver con mutantes. El caos siempre lo sigue. Argento se siente en cautiverio, pero Kyle le asegura de que esa no es la verdad. Lo están manteniendo a salvo. Allí afuera, Orkis quiere acabar con todos los mutantes, y parece ser que el resto del mundo se ha liado con ellos. No hay un lugar en este planeta donde puedan estar a salvo. Kyle también odia esta situación, pero promete que van a estar seguros en Chandilar. Sin embargo, si Argento no quiere ir a Chandilar, quizás puedan hablar con el equipo y buscar una alternativa para él. El mutante enfurece. Él no quiere discutir este tema. Él solo quiere ir a casa. Paralelamente, el equipo de Northstar aparece en un bosque. Él no comprende qué hacen aquí. Nemesis debería haberlos llevado hacia la base. En ese momento es donde se percatan que Nemesis ha colapsado, y Aurora descubre algo mucho peor. Parece ser que Nemesis sí recibió un ataque cuando se estaba teletransportando. Ella necesita atención médica urgente, aunque Nemesis promete que no es necesario. Solo necesitan que la espada haga su magia. Ella requiere 10 minutos de descanso. Esto preocupa gravemente a Northstar. Puede ser que los sentinelas los ataquen en cualquier momento. Volviendo con Erika, Roger ha detectado a los mutantes y promete que los sentinelas podrían estar ahí en menos de una hora. Erika ordena que los desplieguen. Deben evitar que los mutantes vuelvan a saltar. Pero Guardián interrumpe. Alpha Flight podría estar allí en menos de 40 minutos. El equipo podría encargarse de estos mutantes rebeldes. Erika acepta y les da la orden de que acaben con Nemesis. No pueden permitir que se sigan teletransportando de esta manera. Pero la directora advierte de que no va a tolerar más fallos. De regreso al bosque, Daken se acerca a Albert para conversar con él. Hay algo que le preocupa mucho. Hace algunos meses él fue enviado a una misión. Hubieron muchos heridos y muertos. Porque un mutante llamado Feedback, también conocido como Albert, estresó demasiado sus poderes y explotó. Al morir entró en la cola de resurrección, pero no lograron revivirlo antes de la Hellfire Gala. Y aún así, Albert está aquí enfrente de Daken. Esta noticia es sorpresiva para Albert. Él no sabía que ese otro Albert había muerto. Feedback explica todo lo que sucedió. Él solía trabajar con el departamento H, pero cuando se cansó de ese trabajo y quiso irse, el departamento vendió su contrato a una corporación en Santo Marco. Iban a usar al mutante como batería de energía eléctrica, y Albert no quería vivir de esa manera. Él sabía que el departamento H tenía tecnología de clonación. Ya habían clonado a Guardian antes. Fue de esa manera que hizo un clon de sí mismo. Un clon que nunca supo que era un clon. Y esto le dio la oportunidad de poder escapar. El viajó hacia los Estados Unidos, cambió su nombre, encontró un nuevo trabajo y una esposa. Albert aún está preocupado por su familia. No obstante, Daken no parece estar muy feliz con esta información. Albert dijo que su clon sufriera y luego muriera. Albert lo lamenta. Él pensaba que tal vez el departamento H no iba a permitir eso. Y aún así, hubiera sabido que su clon estaba sufriendo. No es como si él hubiera podido salvarlo. Él no es como estos mutantes. No es un héroe. Entonces, Nemesis se levanta. Ella asegura de que ya se encuentra bien. Aunque Aurora sabe que esto no es cierto. Han pasado 30 minutos y parece que la espada no la está curando tan rápido. Nemesis no está en condición para teletransportarlos. Aurora propone buscar alternativas, pero Nemesis insiste. Ella va a hacer su trabajo. Dicho esto, Nemesis colapsa nuevamente. Aurora corre en su auxilio y puede sentir que se está muriendo. Ella le avisa a los demás miembros del equipo. Deben salvar a Nemesis. Pero en el momento en que Aurora le quita la máscara, el resto del equipo llega y la identidad de Nemesis es revelada. Es Heather Hudson, la esposa de Guardian. El mutante enfureza al ver lo que le han hecho a su esposa y quiere saber quién es el responsable. Muy bien muchachos, de esta manera culmina un capítulo más de Alpha Flight. Este cómic es escrito por Ed Brisson y el arte es de Scott Godlewski. Creo que este ha sido uno de los mejores cómics dentro de esta iniciativa de Fall of X. Me gusta la historia, el arte es muy bueno. La historia tiene bastantes giros. No sospechaba en lo absoluto que Nemesis podría ser la esposa de Guardian. Ahora la pregunta es qué es lo que James va a hacer. ¿Se va a enojar con los miembros de su equipo por haber hecho esto? ¿O por haber permitido que Heather haga esto? ¿O va a comprender que su esposa quería sacrificarse por la causa? Ya veremos qué pasa en el próximo número. En mi opinión, esta capitulación AB me ha gustado bastante, pero diganme ustedes qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.